Y apoyando a la señora Doña Leticia Herrera, para presidenta de nuestro palacio, con Rubén Miranda y Fred López Blanco. Votar por Leticia Herrera es votar por su ciudad, ella es hecha unas palabras, a ella le gusta ayudar. Trabaja y sirve a la gente, sin tener necesidad, igualita que su padre, quiere mucho a su ciudad. Ciudad de Gómez Palacio, su estrella vuelve a brillar, Leticia Herrera, presidenta, si ella gana, ganará. Demostró el amor al pueblo, su sueldo llegó a donar, señora Leticia Herrera, la venimos a apoyar. Guerreristas, juntos vamos a ganar. Con su voz, habrá horas en la ciudad, señora Leticia Herrera, que brilló otra vez su estrella, que su madre puso un día, en su ciudad preferida, de guerrera presidenta. Guerrera, va con todo por su tierra. Guerreristas, juntos vamos a ganar. Guerreristas, juntos vamos a ganar. Señora Leticia Herrera, señora Leticia Herrera, que brilló otra vez su estrella, que su padre puso un día, en su ciudad preferida, de guerrera presidenta. Guerrera, va con todo por su tierra.